bienvenidos a un nuevo blog de cada miércoles estamos a punto de salir a una nueva jornada de pesca estoy muy ansioso muy expectante a lo que puede pasar hoy ya que posiblemente de lo que una nueva especie lo más probable es que salgan bonitos pesca de monos como le dicen algunos y vamos a ir directamente allá a pescar me voy a juntar con el fredes y su familia su hermano y su papá y vamos a estar pescando desde la orilla si es que llega a salir algún pez de buena talla vamos a cocinarlo para hacer nuestro primer captura y cocina vamos para allá ah ya cabros estamos listos para la búsqueda de estos monitos los bonitos voy a estar pescando con la shadow a rapar la shadow 210 y con el carrete boeing tamaño 1000 así que esa va a ser la combinación para hoy día esperemos capturar algo ya se llevaba a ver qué pasa ah si es que llegamos a capturar cualquier pez pequeño vamos a disfrutarlo mucho más y esa es la idea esperemos que salga algún mono nunca pescado este tipo de pez es difícil que se vean puesto al lado pero ahora están ahora están saliendo así que esperemos esperemos que tengamos alguna captura olor o ¡oh, oh! ¿Está ahí el carajo? Sí. Algo. Es como a renta, güey. Ahí viene, ahí viene. Bien, ahí tenemos el primer monito. Lo saqué con el countdown de 05. Un señuelo para trucha. Y la verdad es que está bastante cerca. Y esperemos que salga otro. Así que vamos a seguir intentando. Ya. Muy buena captura. Esperemos sacar otro. Estaba bastante cerca ese. En realidad estaba muy, muy a la orilla. Sí, el pique fue súper cerca. 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 Tenemos otro. Viene, viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Una cabinsa. Jajaja. Cabinsa. Una infiltrada. Vamos a soltar la chiquita. Bueno, ya estuvimos un buen rato intentando acá. Aproximadamente unas 2 horas. ¿O no? 2 horas. 2 horas más o menos. Bueno, el pique ya se calmo. Y nos vamos a cambiar de lugar. Vamos a ir a comprar jibias. Para poder pescar con carnada también. A ver si podemos asegurar el almuerzo. La idea es hacer un captura y cocina. Bueno, vamos a cambiar de lugar. Y seguro que allá vamos a pescar. Esperemos. Vamos para allá. Llegamos al spot. Vamos a sacar las cositas. Y vamos a empezar a pescar desde allá. Oh, esto es más pesado. Esto es más pesado. Esto es más pesado. Esto es más pesado. Pero no tira. Esto es más pesado. Aquí está el frente. Por allá, por allá. Oh, esto es más pesado. ¿Qué pesado? ¡Muy bien! Yúhú Y dije ¿Qué traigo? No van a tirar nada ¿El vinilo? Oye, es diferente el color Sí Está bonito Bien, ahí tenemos el primer lenguado Lo sacamos del agua y lo vamos a cocinar Porque la idea de este video también es mostrar un poco de captura y cocina El primer captura y cocina que se va a ver en este canal Y la verdad un manjar, como dicen algunos Un pez delicioso Aparte que tiene la talla correspondiente A ver, vamos a ver cuánto mide Hay ahí 20 40 Mide aproximadamente 40 centímetros No tengo una wincha para medir pero está sobre la talla Vamos a cocinarlo en un rato más Pero voy a seguir intentando A ver si podemos sacar otro Así que vamos a darle Después de un rato no salió nada más Aparte de ese lenguado Y ahora toca ir a cocinarlo El Freddy ya lo fileteó Así que nos vamos directamente Al sartén Y a ver cómo quedan Todos los peces cocinados Nos vamos para allá Un rato no salió ya llegó la hora de probar esto miren esto sale el estomito a ver que bueno que tostadito carne blanquita a ver que está bueno a ver que está bueno bueno amigos desde acá con el último pez en el sartén vamos a dejar el vídeo hasta acá estuvo bastante bueno pudimos lograr captura y cocina y bueno esperemos que en otra oportunidad podamos capturar otros monos otros bonitos eso espero que haya gustado el vídeo suscríbase al canal suscríbase al instagram y muchas gracias a las personas que apoyan piden foto y están compartiendo el contenido en la página de aquí con los cabros nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo y 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